La futura reina de España deberá rever sus conexiones fuera del país, la princesa Leonor está de regreso en el país tras finalizar el curso en el UWC Atlantic College, llegales. Junto a la infanta Sofía recorrieron las salas del Museo Dalí en Figueres y se trasladaron hacia Barcelona para continuar con sus compromisos institucionales que, una vez más, las posicionan como la nueva imagen de la corona española. Sin embargo, no todo es felicidad y buenos augurios para la futura reina. Una entrevista de la princesa Amalia podría caerle como un jarrón de agua helada que empañaría su agradable. La heredera del trono de los Países Bajos siempre resaltó por querer marcar cierta diferencia con el resto de las rollas europeas. Ahora, con el objetivo de cumplir el cometido de destacarse concedió una nueva entrevista que se convierte en el segundo episodio de Sinceridad donde la hija de la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro demuestra de que está hecha y por supuesto, revela los detalles de su vida que todos los neerlandeses ansiaban conocer. Recientemente Catalina Amalia de Orange realizó su gran debut con Tiara, algo que la mantenía totalmente entusiasmada y que fue una decisión conjunta con su madre, ya que lo hizo en la celebración de cumpleaños de una de sus fieles amigas, Ingrid Alexandra de Noruega. Poder hacer algo así por primera vez fue genial para mí. Especialmente por mi amor a las tiaras. En este contexto fue que la princesa Amalia desveló cuál es la relación que mantiene con el resto de las princesas, pero, al parecer, se habría olvidado de mencionar a la primogénita de los reyes de España, o tal vez, no mantienen contacto alguno. De acuerdo a sus palabras tiene una estrecha relación con Ingrid de Noruega y Elizabeth de Bélgica que hay, de hecho, gracias a sus constantes intercambios aprenden un poco más de cómo llevar las grandes responsabilidades que recaen sobre sus personas. Estamos en la misma posición, nos entendemos enseguida y ya no tenemos que dar explicaciones. Es muy agradable hablar sobre ciertas cosas de la vida que son ligeramente diferentes para nosotras. ¿Cómo haces esto o cómo haces aquello? Cabe destacar que en el pasado fue el propio rey Guillermo quien aseguró que la princesa Leonor y su hija, Alexia de Holanda, se conocerían desde hace tiempo. Pero, aparentemente, no sucede lo mismo con la princesa Amalia quien jamás mencionó a la nieta del rey Juan Carlos y la reina Sofía como una de sus personas cercanas o una amistad que puede gestarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!